Se sintió muy fuerte Andrés acá en el Palacio de la Moneda, nosotros estábamos en un punto de prensa de la Cámara Chilena de la Construcción con el Ministro de Vivienda también y justamente mientras estaban dando esas declaraciones se sintió este fuerte remesón, por lo menos en dos ocasiones fue muy fuerte, las ventanas acá del Palacio de la Moneda en el Patio de los Naranjos también retumbaron muy fuerte, incluso vemos algunos de los funcionarios de Palacio que están acá en el Patio de los Naranjos, justo abajo de la oficina del Presidente de la República el mandatario también por unos segundos, muy breve, se asomó desde su oficina, abrió las puertas para ver qué estaba pasando porque la verdad es que el movimiento acá se percibió muy fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en hora de almuerzo y los funcionarios del Palacio de la Moneda están en el casino que se encuentra en el subterráneo de acá de la Casa de Gobierno y por ende varios de ellos salieron justamente desde donde estaban para poder resguardarse y muchos de ellos continúan acá en el Palacio Carlitos, Carlos Chávez, acá en las imágenes, démonos vuelta a ver si podemos conversar con alguno de los funcionarios acá del Palacio Hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo, me comentabas recién que se sintió muy fuerte, ¿no es cierto? Sí, un remesón fuerte como una microvieja, así que estábamos como preocupados ¿En qué parte estaba? Para que la gente entienda acá en el Palacio de la Moneda, ¿en qué piso? ¿dónde? El piso en la parte frontal del Palacio ¿Tú vistas hacia la Alameda? Sí ¿Y cómo se sintió? ¿Se movieron las cosas? Claro, las estructuras como que sonaron y parecía que se iban a quebrar, entonces era como estar en una microvieja por un camino sin asfalto ¿Queron salir todos de ahí de la oficina? Sí, por protocolo hay que estar aquí Así, justamente, muchas gracias Por protocolo, como muy bien decían, hay que salir entonces de las oficinas Y es por eso que vemos acá muchos de los funcionarios que están, algunos que vienen desde otros ministerios justamente a almorzar acá al Palacio de la Moneda En esta zona que es la zona de seguridad, vamos a ver también si el presidente se asuma nuevamente Salió recién hace unos minutos, ahí vemos dónde está su oficina Pero acá, Andrés, se sintió bastante fuerte este remesón Gracias, Merambazo del Palacio de la Moneda, me dicen, me indican que vamos a mostrar nuevamente el momento El momento que nos pilló en la mitad del noticiero Ah, no